El tema del día de hoy, confort higrotérmico, transmisión de calor natural y artificial. El propósito de la sesión. Conoce los componentes teóricos y las aplicaciones del confort higrotérmico dentro del edificio. Bienestar térmico. El bienestar térmico se produce cuando un cuerpo en reposo se encuentra en equilibrio. Este equilibrio térmico le permite al individuo desarrollar sin ninguna dificultad cualquier actividad física o mental. Para obtener un equilibrio térmico se debe hacer una evaluación de las condiciones climáticas del lugar para poder lograr la satisfacción de las necesidades de los individuos. Esto, además de varios factores externos, tiene una implicancia directa en el cuerpo del humano. Ya que el humano, por naturaleza, produce calor estando su cuerpo en reposo. A esta producción de calor del cuerpo en reposo se llama metabolismo basal. Hablando del índice metabólico o del metabolismo. Es algo que se utiliza para poder aproximarse a la sensación de comodidad térmica en el individuo. Ya que siempre el cuerpo humano consume energía para su mantenimiento. Esta energía se da mediante el consumo de alimentos o la digestión. El residuo energético es el calor que consume y aprovecha para mantener una temperatura adecuada para los procesos orgánicos que se producen en él. Como el cuerpo está produciendo calor siempre, necesita disipar o expulsar el calor sobrante. Estos son algunos de los índices de valores metabólicos que tiene el cuerpo en distintas actividades que se realizan en la vida cotidiana. Aparte del metabolismo, tenemos factores externos que inciden en el bienestar térmico del individuo. Estos factores, como ya vimos en las diapositivas anteriores, dependen precisamente de las condiciones climáticas del lugar. Estas son la radiación, la humedad y la temperatura del aire y los vientos. El confort hidrotérmico se da por la sencilla razón de que el cuerpo necesita ganar o perder calor. Existen factores para que el cuerpo humano pueda ganar o perder calor y esto se da mediante las formas de transferencia de calor. Por conducción, convección, radiación o evaporación. Cuando la sumatoria de todos estos elementos sumen a cero, se puede decir de que el cuerpo humano se encuentra en equilibrio. ¿Y qué entendemos cuando el cuerpo humano se encuentra en equilibrio? Podemos entender de que el ser humano, el individuo, no siente ni frío ni calor. Por lo tanto, se encuentra en una situación estable, sin depender de factores externos para su comodidad. Gracias. 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 Gracias.